Un hueco, un hueco, salimos en 20 segundos, todavía queda gente que se puede subir en el techo Te callas puta, vámonos Un espárrago de Rommel, no Quedan dos huecos, meteros dentro, meteros dentro en 3, 2, 1 Ha dicho Wallhouse Igual es de Miami este hombre Y ojo por aquí Aquí no hay nadie, yo creo que no han salido La verdad Vente ahí Muy bien, la habéis cogido con el pecho Mi especialidad Ya no se ha colaborado Ay, yo lo he metido con el culo, genial Ha quedado justo el timing del suspiro Porque la gente va por en mitad del punto agachado como si le estuvieran disparando Ah, pues si, que vuelve ¡Oh, battery low! Os sabéis que os digo Que llame el ataque ¿Hay un camión de suministros ahí? Vaya vacilada se acaba de comer el tricu ¿Tomáis colina? Si, si Hago redeploy, ¿vale? Por George Newey Ha desaparecido, ¿no? Y dice, ¿por qué vas de blanco? Sí, sí, sí Porque... ¿Chiche, ha puesto eso? Sí Joder, y han puesto un garr y nos han jodido Bueno, suelto a Argete O sea, esto no está balanceado, es que no están jugando Bombardeo sobre el punto ¡Tiche! ¡No! ¡Tiche! ¡No! ¡Que me disparan! Que me bombardean, me disparan, le falta darme por culo, coño ¿Qué hace este tío? ¡Colo, sandías, cerveza! Va avanzando infantería por el norte ¿Te ha hecho ni caso? No me ha hecho ni puto caso el tío Ahora Bueno, ya la conseguí, sí, gracias, Sacho Y al guiarme, por fin, si miráis una EG delante, por Dios ¿Podéis ir alguien a por él? Mmm... Atrás ¡Pantera! 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 Nada, ya nada, nos comen el punto Vale, necesito gente, no le doy un EG-7 Sí, sí, todavía sí Nos hemos quedado sin Gary, como bien había dicho Empezamos a perder heal en unos minutos Si no venís, peña y montáis Gary En el OPI No se para el cabrón ¿Dónde coño está esta gente? Aquí Un Stuart, vuelve el HQ de arriba Marca tanque easy Repuesto Gary en colina 5 El último Gary que ponga aquí, currároslo por favor Qué partida más rara, tío Parece que no está jugando el otro equipo ¿Exacta? Sí, esta es el tema suyo Ya, boludo, se está tirando granada justo a mi punto Sí Va, va, va Buenísima Está llenando esto de score y ha estado con tu servidor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un tirador ahí, misil Se caga una squadra de ahí, pero de vuelta de defensa Escudron Dog Claro, no me jodas Ahora la culpa es nuestra, ICE No sé qué habéis hecho vosotros Pues yo acabo de entrar, eh Yo no tengo la culpa Y ahora sé, sé Yo también acabo de entrar Pues fusilar, tío, acabo de entrar No, ahora cuando se pierda, pues ya volveremos a restablecer todo Se está quejando de que no es Garris y no pone Garris, eh Joder, macho Joder Opinu En cuanto se han puesto alguien que tiene un comandante que tiene dos dedos de frente, pues el que iba de blanco se ha llevado un tiro y yo creo que merecido, eh Oh, en la iglesia hay gente A ver, gente por ahí Bueno, madrileño ya habla como alguien de Cuenca, o sea que ¿Y qué me he pedido suministros antes? Oye Eh, yo, pero me he echado el teléfono a la chavales Ah, este ya está... Este ya está... Este ya está remontado el cabale En el 2 Vale, vale Bajao, 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 voy en línea recta, bajao Bueno, bueno, tú si te querías quedar, amigo El severo, eh... No están listas Démonos una vuelta, tiche ¿Otro Garris? Esto... Alá, aparcao Ocultao A mamarla Eh, eh, un pavo Eh, 175 Están campeando el garris Otro ahí, cuidado Ese está muerto Hay que ver qué es lo que tienen por aquí El punto cae, ya va a caer el garris Y nada de respawn ya Ah, queda otro Por ahí está el muerto, pero no encuentro el respawn El camión este de aquí, ¿no? No, 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 ese era nuestro ¿De dónde polla sale esta gente, tío? Fusiladlo Por derrotista ¿Qué te ha pasado? La con el parque a la colera Puede irte a dejar los frenillos hoy, por favor Cuidado, Keko, granada Oh, una bengala roja Una bengala roja Hombre, cada día que no se te cae un pelo en la cabeza Qué cabrón Ujo de puta De pelo de chocho tenía 16 Nooo Bueno, 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 bueno Tú no has tenido... Tú no has tenido 16 y no has hecho cosas Cuéntale Lo de las holandes No se lo sabe Por favor En el Gran Cris no hay nada Sí, ya sé que te acabas de poner Es que había... Nooo Pues... Sí, sí Vamos ¿Hemos perdido ya? ¿Ya hemos decidido perder? Buenas tardes, Montella Buenas tardes ¿Puedes poner suministros? ¿Quieres más ACMR, Keko? Eso te iba a decir que era un peo Yo tengo... Hostia Este hombre es tonto Siempre tienes la picha afuera, vuelve Yo siempre ¿Puedes poner suministros? Eh, Missy, ¿lo puedes matar? Voy ¿Pero por suministros? Mejor No lo mates, Missy No, 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 no A mí no Tienes médico y no tienes sub por fusilarlo Yo voy a jugar en plan derrotista, ¿vale? A ver... Bueno Claro, hombre, y como hay tantos nodos y demás Pues... Vamos a poner la artillería Que como está todo como para pegar artillazos Mira, ahí está recon He fallado Tera, pero cuando he llegado, le faltan las dashes Está ahí, tiche No le he dado, tío Me la comí con papa Uy, me ha matado Vale Joder, no, pero él a mí sí Ya veo, ya Joder, vaya par de tiros Ah, vale, lo veo Aquí está campeando la chiquita En medio La puta car de mierda, tío Es como dispararle a un mosquito con un alfiler Voy para allá Voy para allá Sí, sí, ahí tienes que tener un Gary seguramente Ahí veo gente Joder Bueno, alguien se lo ha follado Nacho, ¿sabes para dónde está el tanque? Que tiene que estar cerca tuya Sí, sí, aquí Ah, pues... En la carretera No, pero el tanque que yo escucho es nuestro Sí, sí Tienen aquí algo Es un OPI Pero no sé ¿Para dónde ha ido? OPI fuera No sé, ni pute Ahora mismo estoy más lejos Que la hostia de eso Eh, aquí hay uno Pero... O sea, me ha matado Pero le he quitado el OPI Hostia, aquí está, aquí está, aquí está ¡Su puta madre! Están campeando todos y cada uno de los Gary Hostia, habéis caído los tres Bueno, pues nada Pues yo estoy saliendo ahí No, no, ya está, ya está Está pasando No, no Va a quitarlo Sí Va a quitar Era un OPI, ¿no? Vale, espérate Sí Pudo guarro, copiado el HQ en medio, tío Que asco Me necesitaron A ver Calo y ya está, coño ¿Que no hacer qué? Coño, por si le han hecho lo que tenían que hacer No os quejéis No, coño, que tiene que darle Sale en el medio Hay un Stuart en el HQ en medio Me he evadido No, hay un camión de suyo también Esto es imposible Ya no va a haber quien los recupere Ah, bueno, pues jiji Oh